Cuando en esta plataforma revelamos que en los círculos de poder de Palacio y del PRM se veía el interés de David Collado por hacer que Carolina Mejía repitiese en la alcaldía con la única finalidad de apoyarla, pero apoyarla para que una vez ella caiga en el gancho estropear ese proceso y hacerla perder para luego tener eso como aval para tratar de descalificarla en el año 2028 como candidata presidencial una estrategia de la cual deberíamos cuestionar si es verdad acaso que la gente se va a pasar cuatro años viendo a Carolina como la que perdió la sindicatura pero bueno, hay a ellos. Mucha gente dijo, eso es una fábula, eso es totalmente incierto pero señores, el propio Hipólito Mejía nos lo confirmó las cosas no están bien entre Hipólito, Carolina y David Collado aclaro, no están bien en términos políticos, en lo personal será otra cosa pero a este segundo queda más que claro que David Collado ve como su competidor real a ser el próximo candidato presidencial del PRM a la hija de Hipólito Mejía, Carolina la actual alcaldesa que le garantiza por cierto a Luis Abinader, más que nadie retener esa plaza aunque ella quiere que sea Nenei el que vaya porque ella quiere seguir ascendiendo ella desea eso y su padre así lo quiere ver pero señores, para todos aquellos que aún dudan de esa realidad yo voy a traer en este segundo la prueba la prueba de que no solo no están bien las cosas sino de que Hipólito está al tanto de las intenciones de David Collado de cara a su hija en la entrevista que le hicimos al presidente Mejía en sus dos versiones pero de una de esas versiones vamos a dejar ante usted la respuesta que me dio Hipólito Mejía cuando yo le pregunté ¿es cierto lo que se dice por ahí en los círculos de poder que David Collado está conspirando? quiere que su hija repita para hacerla perder y luego venir él como que es el único y legítimo heredero al trono y la carta del triunfo del partido en el 2028 escuchen ustedes la respuesta que me dio Hipólito Mejía y saquen sus propias conclusiones no me dieran ustedes a mí o más bien se atreverán a decirme que esa relación está hoy día muy armoniosa cuando es todo lo contrario no es además decirles que al otro día de Hipólito decir eso David Collado lo visitó pero en ese encuentro estaba pautada estar Carolina Mejía pero la misma no fue vean ustedes y saquen sus propias conclusiones presidente en una fase ya anterior de cara al año 2028 vamos a imaginar que que Luis agotó un segundo periodo hay un tema que está vigente y lo abordaré frontalmente con usted se está diciendo por ahí en círculos de poder que a David Collado le interesa que su hija Carolina repita como síndico pero para propiciar un sabotaje para que ella pierda la queme y la digamos que la desmonte como una candidata potencial a la presidencia en todo caso aunque huele a su respuesta una segunda pregunta sería y la política es así la política no puede ser eso yo conozco muchísimo pero mire oye yo conozco mucho que querían que era presidente tú te podrías pensar la figura de Atué de Cáenz tú te podrías pensar claro lo conocí tú conoces algún hijo de la oligarquía nacional llámese Bonetti Vichini o llámese como usted le dé la gana que han llegado a solo y presidencial no es una cuestión de dinero ni de pago ni de perspectiva ni de escanogias económicas no no es así y mucho menos tú conoces un político que no ha llegado al seno de la sociedad que respete la sociedad que respete la dignidad de los más pobres y que defiende los intereses del Estado pero es tan sencillo pero esperemos yo lo que espero usted lo que me está diciendo a mí es que David Collado se está haciendo una ilusión con el tema del poderío y que eso oye a David Collado él dijo que fue que propició a Carolina él era presidente de la juventud mía y diputado y él se le ofreció esta posición y Luis lo ha apoyado con alma vida y lo ha hecho bien ahora bien para tú llegar al seno en la sociedad tú tienes que tener un historial de que tú respondas a la llamada responda a la a las visitas a las a las cosas que tú quieras o que tú deseas o que tú quieres informarle si tú no pasas por ese por ese tamiz es muy difícil tú reivindicarte ante las ante el pueblo ya lo que trae usted me acaba de recordar un video que vi recientemente de Robert Tico en donde un dirigente de la base un hombre humilde lo abraza y en el video queda plasmado la reacción de Desdén de Roberto Salcedo hijo inmediatamente culmina su abrazo a esa persona eso honestamente yo lo vi eso no es malo eso no es bueno eso es un fue un espectáculo indignante ver a un ser humano con una acción de desprecio ante otro yo no sé yo nunca lo he visto pero lo voy a decir el video también es viral lo haga él o no lo haga él no creo eso yo tengo mi esquema de trabajo para mí Gianni Bicini era igual que el ayudante mío de mecánica la compañía mía igual lo respeto por su perspectiva pero no me onnubila su plata y su influencia de verdad a mí no me onnubiló ciertos banqueros amigos nosotros en absoluto le aplicamos mandaria y si tengo que aplicarle mandaria se la aplico el pasado domingo 28 de mayo día de las madres culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega Mau Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lote Don y el agarra 4 Super Lote Don te recuerda que todos los días el agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos acertando los 4 números con 3 números te ganas 50 mil pesos y si aciertas 2 ganas 500 pesos Lote Don tu lotería de las 2 les tengo una muy buena noticia de farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a a la la tienda de de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos hay un personaje que durante unos cuantos meses fue competencia de Yailin la más viral me refiero a Pepe Vida quien desapareció por arte de magia aunque su ausencia tiene una explicación tras convertirse en un motor de críticas y polémicas por sus declaraciones frontales en torno a lo que él escribió como un aparato de corrupción dentro de la policía que tenía que ver con los ascensos en donde cada ascenso tenía un precio pero también hablando de cómo incluso según él el tema de las estadísticas en la policía era un tema que no tenía asidero técnico incluso el general Guzmán Fermín que fue jefe de la policía también durante tres años le desmintió y dijo que eso era mentira que la policía si tenía su departamento de estadísticas pero bueno Pepe Vila desaparece pero el hecho de que haya desaparecido del espectro público no significa que él no siga o no esté obrando porque de hecho es así y la última travesura que trasciende de Pepe Vila nos llega de un comentario que hace el colega Grimer Méndez del sol de la mañana en donde él revela que el el flamante asesor de la policía nacional tendría una habitación dentro del palacio de policía hay que decir que es costumbre es cultura que el jefe de la policía tenga una habitación personal asignada en el palacio de la policía esto se debe a que en muchos casos el jefe de la policía se queda hasta altas horas de la noche trabajando y por un asunto de seguridad lo que se opta es de despacharlo a una habitación que le hacen en vez de mandarlo directamente a su casa es decir que esa habitación está ahí para usos especiales pero eso es el jefe que además es dominicano si es verdad que Pepe Vila tiene una habitación en el palacio nacional claro que es un asunto cuestionable porque incluso se plantea o se proyecta como un segundo jefe de la policía cuál es la necesidad en caso de que así sea de que un asesor del cuerpo del orden tenga su habitación personal amueblada dentro de la policía nacional respuesta ninguna podemos comprender el tirijala que él tiene con Chú Vásquez ahora yo no sé si el jefe de la policía se ha percatado en caso de que esto sea cierto del pésimo mensaje que se envía el mensaje que se envía es que hay dos gallos en el gallenero de la policía nacional porque tener a un asesor tan cerca de ti la percepción que queda es que a ti te están vigilando es que a ti no te tienen confianza y es que están al acecho contigo no es que sea así no creo que TEN sea hombre para prestarse a eso para nada es una persona que a simple vista se ve que es un individuo muy digamos muy recto y muy imponente pero es inevitable que cuando usted se entere que usted tiene un que al jefe de la policía le tienen un asesor con habitación personal y todo en el propio palacio donde con toda seguridad usted quizás en algún momento tendrá también su propia habitación ahí lo que queda es un único mensaje están vigilando al jefe de la policía el presidente no le tiene confianza eso es lo que la opinión pública va a asimilar y le va a dar a Pepe Vila una proyección y poder que él no tiene pero que en el momento que se cree esa percepción el mismo Pepe Vila se va a sentir con ese poder y eso va a traer conflicto en la policía nacional esa lógica nunca falla por eso es que el que manda no solo nunca va sino que el que está constantemente mandando en el momento mismo que el que va a ejecutar siente que tiene poder termina atentando contra los propios intereses de quien le mandó eso tampoco falla forma parte del ABC del ámbito de lo humano forma parte del ABC del Juego de Poder es por eso que usted tiene que saber equilibrar y saber cuando mandar y cuando hacer actos de presencia pero diga usted en el momento que la policía el cuerpo del orden se entere que este españolito tiene su propia habitación personal eso es un elemento que funciona como un calo de cultivo para que se le falte el respeto al director de la policía ojalá y esto no sea cierto ojalá y simplemente sea un rumor de lo contrario cae de muy mal gusto que este españolito tenga una habitación personal en el palacio de la policía nacional de la policía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.